El doctor Jean Par y Boussaka son hombres que pueden hacer un frente y podrían llevar a Moria Kazan. Ustedes son tan pragmáticos que por un voto más se bancan hasta una cosa del principio como legalizar la voz. Moria Kazan ha defendido a la mujer, tiene virtudes, no le debe nada a nadie, ella ha roto el ol a el alma para llegar a... Luis, perdón. Ambos lo hice. Va a pedir perdón por la gas que cometió. ¿Y se lo estuvo por decir? No se equivoca. ¿Y no cree que Alanian está trabajando bien con todas las cosas que está haciendo?